Clasificación A. Apto para todo público. Clasificación A. Apto para todos. Hacen obligatorio el uso del cubrebocas ante los rebrotes registrados en las últimas horas. Multarán a quien no obedezca. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una reserva de hasta 100 mil millones de pesos para comprar la vacuna anticoronavirus. En tanto, en Tabasco, la Secretaría de Salud reporta 203 nuevos casos positivos y 26 defunciones. La cifra de hospitalizados en el Juan Graham baja hasta 148. 89 en las últimas horas. Atención automovilistas, le presentamos lo último en las modificaciones a la circulación vehicular por el distribuidor vial universitario Luis Cortines. Esté pendiente. Presenta servicios escolares de esta casa de estudios, los lineamientos para la asignación de lugares disponibles en programas educativos de menor demanda y abre tres líneas telefónicas para la atención de estudiantes y egresados. Y del 16 de agosto al 15 de septiembre, funcionarios de la UJAT deberán presentar vía declaranet.ujat.mx la declaración de situación patrimonial y de interés inicial, modificación o conclusión. En los deportes, atletas nos comparten sus experiencias ante los cambios en la práctica deportiva. Todo esto y más hoy en UJAT Noticias. Todo lo que debes saber. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarle y darle la bienvenida a este espacio informativo. Es UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Yo soy Gilberto Quesada, le agradezco el que esté con nosotros y vamos con la información. Es el presidente ruso, el señor Vladimir Putin, quien nombra la vacuna contra la COVID-19 como Sputnik V. Dice que 20 países ya han solicitado más de mil millones de dosis de esta vacuna. Alrededor de 20 países de todo el mundo han solicitado más de mil millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus recientemente aprobada por Rusia. Según Kirill Dimitrev, director del Fondo de Inversión Directa de Rusia, la vacuna ha sido nombrada Sputnik V, una referencia al lanzamiento de 1957 del primer satélite del mundo por la Unión Soviética. Hasta ahora, los países de América Latina, Oriente Medio y Asia han mostrado el mayor interés de la vacuna y estamos a punto de concretar una serie de contratos para la compra de la vacuna, añadió Dimitrev. La vacuna rusa aún no ha pasado la crucial etapa de prueba de la fase 3, que generalmente involucran a miles de participantes, evalúan la seguridad y eficacia de un medicamento. Rusia no ha publicado datos científicos sobre sus pruebas, por lo que no se puede verificar la seguridad o eficacia de la vacuna. UJAD Noticias. En este contexto de las vacunas, la compra de vacuna con motivo de la pandemia por coronavirus, el presidente Andrés López reconoce que México tiene los fondos suficientes para comprar la vacuna contra la COVID-19. Se cuenta con una reserva de hasta 100 mil millones de pesos como parte de la conferencia mañanera en Palacio. El mandatario federal detalla que dentro del presupuesto para el próximo año se contempla la compra de posibles vacunas contra la COVID-19. Salud tiene prioridad. Puedo informarle al pueblo de México que en el caso de que tengamos que comprar las vacunas, hay presupuesto, estamos ya estimando el costo de dosis, hay en estas investigaciones que se están llevando a cabo, hay empresas, y esto lo celebramos, que al poner la vacuna al servicio de la gente, están diciendo que no va a tener propósitos de lucro, es decir, que no van a cobrar de las empresas, hay cuando menos una, esto nos lo ha informado el secretario de Relaciones Exteriores, que van a hacer los gastos mínimos, pero que no va a tener propósitos de lucro. Pero aún comprándolas, el gobierno de México tendría los fondos suficientes. Mientras tanto, aquí en Tabasco, la Secretaría de Salud está reportando para este martes, 203 nuevos casos positivos de coronavirus, con lo que Tabasco alcanza, un acumulado de 24,758 casos de contagio. Muy afortunadamente, 20,871 personas se han recuperado de este padecimiento. Al momento, 464 personas se encuentran hospitalizadas por algún padecimiento respiratorio. Desafortunadamente, en las recientes 24 horas, se reportaron 26 defunciones, con lo cual Tabasco alcanza 2,245 fallecimientos por coronavirus. Aquí en Hojas Noticias, le seguimos invitando, por favor, quédese en casa, sea parte de la solución. A pesar de la pandemia, locatarios del mercado de Atasta se esfuerzan por sostener los precios en la venta de carne de cerdo. Cheque usted esta historia. Un gran esfuerzo realizan día con día los carniceros de la entidad por mantener los precios a pesar de las bajas ventas y que el cerdo en pie ha subido de precio. Así lo constató el propietario José Luis Sánchez Hernández, quien todos los días, desde las cinco y media de la mañana, atiende desde hace más de 40 años en su local número 95, ubicado en el mercado de Atasta. Uno de los locatarios fundadores de este tradicional mercado, narró que nunca en toda su vida de comerciante se había enfrentado a una situación tan difícil como la que se vive actualmente por la pandemia de COVID-19. Bueno, aquí yo llevo desde que prácticamente se fundó este mercado, porque este es el segundo o tercer mercado, ya Atasta, sí. Y yo llevo ese tiempo que lleva el mercado aquí, que va a cumplir yo creo que 44 años, 44, 43 años, pues habían estado bien, vamos a ponerle a un 80%, pero de lo que es la pandemia ha venido bajando, ha venido bajando aceleradamente, sí. Hemos estado que a veces pues ya no sabemos ni qué hacer, sí. Las deudas se vienen encima y como dicen, a veces que pues yo por mi parte he querido cerrar un tiempo a ver qué sale, pero de qué nos vamos a mantener. Para atraer a más clientes, don José Luis, quien está por cumplir 67 años, se levanta desde muy temprano para realizar junto a su esposa longaniza casera, la cual se vendía muy bien, pero ahora con la situación económica de las familias, esta se vende muy poco. Bueno, la longaniza la preparamos nosotros, yo, este, mi esposa y yo, sí. La carne es pura carne de cerdo y su guiso que es achiote natural, lleva su pimienta, canela, orégano, ajo, ya eso se revuelve con este, con vinagre. Bueno, yo aquí pues a veces sí se vende, pero ahorita sí no, prácticamente no hay venta. Cerca del local de don José Luis se encuentra don Lorenzo Méndez Montejo, propietario de El Cochinito de Oro, quien al momento de la entrevista comentó que solo había atendido a cuatro clientes. Sí, pero mantenemos precios aquí siempre vigentes, pues, porque no hay venta, está baja la venta, no podemos subir precios. ¿A qué creen que se vende para la...? Sí, porque por la contingencia, que no hay chama, no toda la gente está chameando. Sí, está, 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 como no hay dinero, no compra la gente, está bajísima la venta. Pero ahorita me he echado cuatro de amor. Información de Tomás Pérez, Imágenes Luis López, UJAT Noticias. En la producción de alimentos vamos con los que se derivan de la búfala. Están a la baja en Tabasco a consecuencia de la pandemia. Conocemos esta historia ahora. Ya pasaron décadas de cuando los primeros productores trajeron búfalos a Tabasco como una opción en carne. Luego, derivó en que algunos abrieron las opciones a la leche de búfala y comenzaron a hacer quesos como producto y negocio alterno. En la bufalera Lendecchi, con libre pastoreo y los mejores procesos de producción, sacaron al mercado quesos ahumados, mozarella, asadero, burrata y provolón. El tropiezo. El tropiezo se los trajo la pandemia del coronavirus. Muy baja las ventas, bajó bastante los primeros meses. Ya que manejamos, son unos quesos que, pues, a final de cuentas, más gourmet. Entonces, no es algo como que de primera necesidad, ¿verdad? Pero se sigue con el proyecto. Seguimos caminando. Cecilia Lendecchi, propietaria de la producción de quesos dentro de la empresa familiar, se sincera y reconoce que sus productos no entran en la canasta básica. De cierta manera, sí. No son de primera necesidad. Y, pues, ahorita, como está la economía con lo de la pandemia, ya que también es un producto más caro por su proceso y por el tipo de leche. Esta ala de la empresa no ha perdido fuentes de empleo y, con la misma sinceridad, la señora Lendecchi nos habla de las oportunidades de crédito y de sus deudas. Nosotros ya manejábamos un crédito por ahí con una financiera rural. Todavía se está pagando. Entonces, no le di caso, de cierta manera, endeudarme en otro crédito con el gobierno, cuando todavía tenemos uno que solventar. Entonces, no. La señora Cecilia Lendecchi deja muestra de la apertura que la empresa tiene para con la comunidad universitaria. Claro que sí, con mucho gusto. De hecho, pues, normalmente llegan muchas universidades hasta de otros estados o por medio de algún proyecto o algo que estén haciendo con sus maestros y todo. Y sí se les está dando todo lo que son los recorridos y las explicaciones sobre todos los temas, tanto en carne, queso, el búfalo, en pie, todo. Cecilia tiene fe en su familia, en el trabajo y en su producto terminado. A manera de despedida, nos deja este comentario. Las cosas vienen muy, muy difíciles. Hay que seguir adelante, hay que echarle todas las ganas y ahorita, pues, aguantar. Pues, nosotros somos productos, se puede decir que productos comestibles y, gracias a Dios, ha seguido saliéndose del producto, ¿no? No se ha estancado y ahí vamos. Entonces, pues, hay que echarle muchas ganas. No queda de otra, ¿no? Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Más información para usted. La Policía Estatal de Caminos del Estado de Tabasco informa a toda la población que, derivado de los trabajos de construcción del distribuidor vehicular Universidad, este miércoles a las 6 de la mañana, 6 de la mañana, la intersección de Avenida Universidad y Adolfo Ruiz Cortines reduce sus carriles. Se detalla que, ante el avance de la obra y por seguridad de los automovilistas, en este cruce, la Avenida Universidad se va a reducir de 3 a 2 carriles. En la continua, con precaución, de 2 a 1 solo carril. Y en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines se habilitará un solo carril. Por favor, tome usted precauciones. Salga con tiempo. Para desahogar el tránsito vehicular en el sentido de Avenida Universidad a Ruiz Cortines, se ha habilitado la calle Sindicato de Salubridad para poder incorporarse después a Ruiz Cortines en el Sindicato SCOP. De igual forma, en el sentido Ruiz Cortines, Avenida Universidad, viniendo de Macuspana, se invita a los ciudadanos a tomar las calles laterales de la tienda Walmart, que es la calle tabasqueña de Hemofilia, para poder incorporarse a la Avenida Universidad. Se pide la comprensión de la población por las obras que aquí se están realizando a favor de una ciudad mejor, de mejor infraestructura urbana y vial, para que todos tengamos una mejor circulación. Vamos a la pausa. Quédese, tenemos más aquí en UJAS Noticias. Volvemos. El retorno a nuestras actividades laborales se acerca y ante la nueva normalidad nos encontramos listos para recibirte. Pero no podemos hacerlo solos, requerimos de tu ayuda para un sano retorno. Es por eso que te pedimos que atiendas las siguientes recomendaciones. Usa en todo momento el cubrebocas. Es tu principal protección. Y no olvides llevar contigo tus utensilios de higiene personal. Lava tus manos con agua y jabón o usa gel con base de alcohol al 70% al inicio y fin de tu jornada laboral. Recuerda, no saludes de beso, mano o abrazo y mantén tu distancia de 1.5 metros entre tus compañeros. En el caso de hombres, sacude totalmente rasurado, sin barba ni bigotes. En el caso de las mujeres, el cabello debe estar totalmente sujetado y peinado. No portes alhajas, accesorios, relojes o artículos de metal. Si presentas fiebre, tos o dificultad para respirar, sigue las instrucciones de las autoridades de salud. La UJAT y el Instituto Mexicano de Cinematografía te invita a que celebres con nosotros el Día Nacional del Cine Mexicano que se transmitirá jueves, viernes, sábados y domingos del 20 de agosto al 13 de septiembre a las 21.30 horas. Por TV UJAT, trascender en el conocimiento. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda, acción en la fe. Vamos ahora a conocer las condiciones climáticas. Es nuestra compañera Bárbara Escalante. Bárbara, adelante. Muchas gracias, Gilberto. Les comento que la lluvia poco a poco se va alejando. Lo que sí hemos tenido durante estas últimas horas es vientos más fuertes de lo que comúnmente percibimos. Mientras tanto, esperamos la onda tropical 27 que para mañana estará apenas en la península de Yucatán. Así que las lluvias, pues por lo pronto se esperan entre jueves y viernes. Pero, ¿cómo seguirán las temperaturas? Vamos a revisarlas, porque la Chontapa tendrá mínimas de 24, máximas de 34 en promedio, mayormente nublado y tormentas eléctricas dispersas. Por otro lado, en centro tendrán mínimas de 23, máximas de 34. Se esperan precipitaciones hasta para el inicio del fin de semana, como ya les había comentado. En la subregión de la sierra, mínima de 23, máxima de 33. Con tormentas eléctricas dispersas. Me cambio hasta pantanos, donde tendrán mínima de 23, máxima de 33. Sin probabilidades de lluvia y la sensación llegará hasta los 38 grados. Finalmente, en la subregión de Ríos, allá se esperan lluvias dispersas con tormentas eléctricas, mínima de 23, máxima de 34. Para que tome sus precauciones, recuerde que por lo pronto no va a haber lluvia. Vamos contigo, Gilberto, con más información. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Bárbara. Y sí, aquí estaremos pendientes de la información. Además, mire que el uso de la tecnología le ha permitido a esta escuela particular continuar con el fomento entre los niños, el gusto por la ciencia. Vamos a lo siguiente. Con el apoyo de la tecnología, Gabriel Chávez Sánchez, director de la Escuela Númeral de Villahermosa, encontró la solución para que mediante las clases virtuales pudieran continuar fomentando en los niños el gusto por la ciencia en temas como robótica, matemáticas, física y química, educación y ajedrez. Con tres años de haber iniciado esta empresa en la entidad, contaban con un buen número de alumnos, lo que le permitía tener dos sucursales, mismas que a mediados de marzo con la llegada de la pandemia por COVID-19, tuvieron que cerrar sus puertas y fue hasta hace poco que volvieron a retomar actividades, pero de manera virtual. Logramos implementar varias opciones en línea. Cada día estamos trabajando para ofrecer una cartera mayor de productos y servicios en línea, buscando, siguiendo nuestros objetivos principales, que son generar habilidades en las disciplinas STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero bueno, adaptados a esta nueva normalidad, todo básicamente a través de los sistemas en línea para poder hacer las clases a distancia. Gracias a esta nueva dinámica virtual, hoy pueden llegar a niños de diferentes latitudes, no solo de México, sino de Centro y Sudamérica. Estamos atendiendo niños de toda la República, tenemos niños de Baja California, Reynosa, de muchos estados de la República, incluso con diferentes horarios por el uso horario, y ya estamos entrando también en Sudamérica, Perú, Colombia, Ecuador, principalmente. Aunque se extraña la presencia de los pequeños en las aulas, Gabriel Chávez considera que la respuesta hacia las clases virtuales ha sido positiva, pero como toda novedad, ha sido un poco lento el arranque, sin embargo, confía en que el futuro de la Escuela Numeralia será cada vez mejor. Definitivamente, todo servicio nuevo, todas adaptaciones, pues son un poquito lentas, un poco lleva su tiempo en consolidar. Ha sido buena la aceptación que han tenido los papás, los niños, a los niños les gustan mucho las clases. Básicamente, seguimos los mismos programas que ya tenemos establecidos, pero pues ahora de manera virtual. Entonces, pero pues obviamente toma tiempo adaptarse a las nuevas circunstancias, a la nueva modalidad. Sin embargo, pues cada día tenemos más chicos que nos buscan, más chicos que nos llegan. Muchos llegan por medio de recomendaciones actualmente. Entonces, poco a poco han ido incrementando estos grupos, esta demanda de servicios. Información de Gustavo Pérez, Imágenes, Luis López, UJAT, Noticias. Más información para usted. Hay una estrecha relación entre la UNAM y el Senado de la República. La muestra es el apoyo que le dieron al personal de enfermería de algunos estados de la República. Conocemos ahora la información. Entregó el rector de la UNAM, Enrique Graue, 105,940 kits para la protección de la salud de enfermeras y enfermeros, quienes están brindando atención y cuidado a pacientes de coronavirus en hospitales y centros comunitarios de diversas instituciones en distintos puntos del país. Durante una reunión virtual en la que participaron quien preside la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y la directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, Rosa Amarilis Zárate. Reunión a distancia en la que el rector, Graue Wichers, agradeció el donativo realizado por el órgano legislativo para adquirir los equipos, en el que dijo, es momento en que México más lo necesita. En su oportunidad, la senadora Mónica Fernández destacó que la Cámara que preside hizo un frente común con la UNAM para ayudar al personal que está en la primera línea de atención contra el COVID-19, y dijo textual, junto con el senador Monreal y a nombre del Senado de la República, les expreso el deseo de que esta contribución tenga efecto de ayudar a todos por el bien de la salud y para que salgamos adelante como país. Destacar que es un donativo de 50 millones de pesos a la UNAM, con lo que se beneficiarán enfermeras y enfermeros, entre otros, de la capital del país, Oaxaca, Estado de México, Puebla y Baja California. Por su parte, la directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, Rosa Amarilis, agradeció el donativo y recordó que 2020 fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como el Año de las Enfermeras y Enfermeros, que son recurso fundamental para mejorar la salud de la población, lo cual repercute en la economía de las naciones. La directora de Enfermería de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, Claudia Leija, se congratuló por el esfuerzo conjunto para cuidar el personal de salud que está peligrosamente expuesto al SARS-CoV-2, recalcando, es fundamental que todos los sectores de la sociedad procuren, defiendan la salud de las personas y la dignidad de quienes los cuidan. Para UJAD Noticias, Gilberto Quesada. Hoy más que nunca, solidaridad con el personal médico. Vamos con información del ámbito universitario. La Dirección de Servicios Escolares de esta, nuestra casa de estudios, pone al alcance de la comunidad universitaria y de sus egresados, cuatro líneas telefónicas para atender los servicios de mayor demanda. Aquí, el contenido. Como una medida, para hacer más eficientes los trámites escolares que requieren alumnos y egresados, la Dirección de Servicios Escolares de la UJAD pone a disposición líneas telefónicas como el 9933-300251 o 9931-2198-95. Para agendar, citas en los departamentos de certificación y titulación y de registro y control, informó la titular de esta dirección, Leticia Palomeque Cruz. El primer paso es agendar vía telefónica y luego asistir a ventanilla de servicios escolares. Entre los trámites que se pueden realizar se encuentran darse de baja, solicitud de documentos originales, entrega de documentación pendiente y certificados y trámites de titulación. Estamos haciendo una agenda de citas bastante amplia al grado de que, por ejemplo, el día de hoy se está atendiendo alrededor de 100 alumnos y tenemos aquí aproximadamente hoy más de 10 jefes de departamento que están trabajando y están dando la atención a los alumnos. Y esto es con la intención de que podamos estar organizados a través de una agenda, pero que esta agenda no implica atrasos en la cita de los alumnos. Además, para resolver otra de las dudas más recurrentes del proceso de admisión, Palomeque Cruz invitó a la comunidad estudiantil y aspirantes a ingresar a esta casa de estudios a consultar los lineamientos para la asignación de lugares disponibles en programas educativos de menor demanda. Me gustaría que los alumnos que tienen pases directos en examen cerebral y aquellos que quieran aspirar a un lugar disponible de estas carreras, revisen ese lineamiento y que lo revisen porque estos lineamientos son muy importantes, pero además de eso les van a despejar muchas dudas respecto a lo que han estado preguntando en redes sociales precisamente. Para mayores informes pueden consultar los lineamientos y comunicados oficiales en la página www.ujat.mx y redes sociales de la UJAT. Para UJAT Noticias, Fanny López. La UJAT habilita para los servidores públicos universitarios el sistema en línea de claranet.ujat.mx Este para realizar la declaración de situación patrimonial desde la comodidad de sus hogares. Aquí los detalles. Bajo una novedosa modalidad en línea denominada declaranet.ujat.mx la Contraloría General a través de la Dirección de Responsabilidades Administrativas convoca al servidor público universitario a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses inicial, modificación o conclusión, informó la Contralora General María de los Ángeles Carrillo González. Contar con este sistema informático o con esta plataforma de declaranet.ujat pues creo ha sido un paso bastante gigante con las gestiones que hizo el rector para irnos llevando a una realidad jurídica, vuelvo a reiterar, es muy importante que la presencia de la Contraloría la sientan que estamos para apoyarlos, para coadyuvar y para darle seguimiento hasta que cumplan con este imperativo. Carrillo González informó que este procedimiento lo pueden realizar del 16 de agosto al 15 de septiembre del presente año para cumplir con la Ley General de Responsabilidades Administrativas que dispone la obligación de todo servidor público de presentar su declaración de situación patrimonial. Documentaciones las que deben de tener a la mano cuando ingresen al sistema de inmediato les va a decir documentos que antes de que ingreses debes de tener a la mano como cuáles bueno tu recibo de nómina tus facturas de bienes que hayas adquirido por ejemplo en el caso de la declaración de modificación pues va a ser todas aquellas modificaciones al patrimonio que sucedieron durante el primero de enero al 31 de diciembre del 2019. Para evitar sanciones es necesario realizar esta declaración y si hay dudas pueden escribir al WhatsApp 9933185966 o a los correos electrónicos cesar.marin arroba ujad.mx o julio.morales arroba ujad.mx Para UJAD Noticias Fanny López Hacemos pausa hacemos pausa y volvemos con más información ante su caída en las encuestas López Obrador pretende desaparecer el INE para manipular las elecciones es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres presidente el INE si garantiza las elecciones como lo hizo en las que tú ganaste no queremos regresar a los tiempos antes del INE cuando los gobiernos hacían trampa en los procesos electorales no metas la mano en esa institución PRD Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún apoyado de su familia el deporte es el mejor camino para superarse en la vida un verdadero campeón pone fuera de combate las adicciones por eso no hay que bajar la guardia con razón y corazón por toda la nación juntos por la paz tu amigo Saúl El Canelo Álvarez Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19 la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo en México las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo todas tenemos el derecho de quedarnos seguras en casa igual que en las calles aunque estés en casa no estás sola si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo habla con una amiga o vecina acuerda en un código de alerta prepara una mochila de emergencia llama al 911 nueva programación en Radio UJAD sintoniza el 107.3 de tu frecuencia modulada y por internet en www.radio.hat.mx somos la voz universitaria de la radio se parte de la frecuencia universitaria somos tu voz somos Radio UJAD se parte de la solución quédate en casa estudien la duda acción en la fe de regreso con ustedes si se llevó a cabo en nuestra universidad Juárez Autónoma de Tabasco la toma de protesta a 23 profesores de esta casa de estudios ellos ya como integrantes de la comisión institucional de ética en investigación para el periodo 2020-2022 durante la ceremonia virtual ante el rector de la UJAD Guillermo Narváez Osorio el secretario de investigación posgrado y vinculación Wilfrido Contreras y el director de investigación Alberto Sánchez los integrantes de esta comisión eligieron como presidente a la profesora de la división académica de ciencias y tecnologías de la información Laura López Díaz como secretaria a la profesora de la división académica de ciencias biológicas Julia María Lecher Gordillo destacar que esta comisión institucional ha establecido una plataforma virtual en la que se establece el contacto directo entre los integrantes de este organismo con los profesores investigadores de la UJAD que requieren evaluación dictamen ético a protocolos de investigación proyectos artículos los y tesis además de la generación de documentos que fungen como guía en el quehacer académico y científico en materia de ética para ellos enhorabuena por este nombramiento bien vamos a más más información y es importante decirle que allá en Francia están cambiando las cosas obligatorio usar cubrebocas y si usted no lo usa cheque lo que sucede el gobierno francés confirmó cerca de 800 nuevos casos de coronavirus y 21 nuevos brotes en el último día al tiempo que ha resaltado que la propagación del virus se intensifica especialmente en la capital París y en Marsella ante el rebrote de COVID-19 en distintos países Francia ordenó el uso obligatorio de cubrebocas incluso en espacios abiertos de acuerdo con las autoridades parisinas quien viole la orden tendrá que pagar 35 euros de multa la norma abarca además a los mercados al aire libre sitios turísticos como la catedral de Notre Dame y el barrio Montmartre calles transitadas y en algunos de los suburbios de la capital francesa UJAT Noticias Continuamos en temas internacionales el secretario de salud y servicios humanos de los Estados Unidos Alex Azar reaccionó al anuncio de Rusia de que aprobó ya la primera vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo el punto dijo textual el punto no es ser el primero en la vacuna el punto es tener una vacuna que sea segura efectiva para el pueblo estadounidense y la gente del mundo Azar mencionó que se necesitan datos transparentes y que estos datos deben ser de ensayos de fase 3 que demuestren que una vacuna es segura efectiva considerando que están en camino de tener decenas de millones de dosis de la vacuna que cumpla con el estándar de oro de la FDA para el próximo mes de diciembre cientos de millones de dosis estarán listas para el próximo año 2021 y vamos vamos ahora al tema con la opinión docente es nuestra profesora Claudia Magaña quien está con nosotros hola me da gusto saludarles hoy hablaremos sobre los derechos humanos de acuerdo a expertos los derechos humanos son los privilegios fundamentales que el hombre posee por el hecho de serlo por su propia naturaleza por su propia dignidad las naciones unidas marcan el origen de los derechos humanos en el año 539 antes de cristo cuando tuvo lugar la conquista de babilonia la carta magna del año 1215 aceptada por el rey de inglaterra es considerada otro momento importante en la historia de los derechos humanos la declaración universal de los derechos humanos tiene ya más de 70 años y continúa siendo la carta magna internacional para toda la humanidad tal y como la definió en 1948 la comisión para los derechos humanos de las naciones unidas las naciones unidas promueven el respeto de la ley y la protección de los derechos humanos supervisan el historial de los países los cuales reciben apoyo técnico apoyo logístico apoyo financiero asimismo nombran a expertos para realizar estudios hacer visitas entrevistar a las víctimas presentar informes hacer recomendaciones en tiempos de pandemia hay un sinfín de llamados de propuestas expertos de la ONU promueven que los gobiernos de todo el mundo deben tomar acciones para proteger y promover la libertad de expresión subrayan la necesidad de invertir fuertemente para crear trabajos y reducir las desigualdades se necesitan medidas específicas para abordar los riesgos desproporcionados que enfrentan las personas con capacidades diferentes la sociedad debe ser solidaria y proteger a las personas de edad quienes tienen el mayor riesgo para que México avance en el reconocimiento de los derechos humanos de pueblos indígenas es necesaria una nueva relación con estas comunidades así como el respeto absoluto a sus usos y costumbres los integrantes de este organismo aseguran que esta crisis es un urgente llamado a la acción si tomamos hoy las decisiones correctas será una oportunidad para transformar nuestra sociedad en una más incluyente en una sociedad más igualitaria gracias nos vemos en la próxima cápsula y aquí estaremos agradecidos con la maestra Claudia Magaña y su colaboración más información las vacunas y los propagadores asintomáticos pueden tener la clave para responder a los misterios del COVID-19 es lo que dicen los expertos los líderes estadounidenses trabajan para controlar la propagación del coronavirus y los investigadores de todo el país y del mundo están trabajando para responder a los misterios que persisten en torno a las infecciones uno de esos misterios ¿por qué la experiencia puede ser tan diferente de una persona a otra? un experto dice que la respuesta puede significar examinar más de cerca las vacunas cuando analizamos el entorno de la enfermedad del COVID-19 encontramos que las personas que habían recibido vacunación previa con una variedad de vacunas parecían tener un riesgo menor de contraer la enfermedad de COVID-19 esto dijo el doctor Andrew Badley especialista en enfermedades infecciosas es lo que los especialistas llaman entrenamiento inmunológico como tu sistema crea una respuesta eficaz para combatir las infecciones dice Badley no ha habido evidencia definitiva de que otras vacunas aumenten la inmunidad contra el COVID-19 pero algunos investigadores han sugerido que es posible UJAT Noticias momento de recibir a nuestro compañero Adrián de Dios quien nos trae información relevante en esta sección ciencia y tecnología UJAT ¿Qué tal Gilberto? Gracias y bueno sean bienvenidos a la sección de ciencia y tecnología UJAT de parte de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación ofrecemos en esta ocasión información sobre el acontecer científico universitario y de otras partes del mundo como la que tendremos en esta ocasión muchas especies de insectos han evolucionado junto a las etapas de nuestro planeta este hecho nos ha fascinado y ahora más con la siguiente información investigadores del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey la Academia de Ciencias de China y la Universidad de Renes en Francia hallaron en Birmania un fósil de 99 millones de años de antigüedad que conserva en ámbar una hormiga del infierno mientras se comía un pariente extinto de la cucaracha Caputoraptor elegans según publican los investigadores en la revista Corren Biology el raro fósil que demuestra el modo de alimentación de la hormiga del infierno ofrece una posible explicación evolutiva de su morfología inusual y destaca una diferencia clave entre algunos de los primeros parientes de las hormigas y sus contrapartes modernas que hoy en día presentan piezas bucales que se mueven juntas lateralmente el autor principal del estudio Philip Barden comenta que el comportamiento fosilizado es extremadamente raro especialmente la depredación y que como paleontólogos especulan sobre la función de las adaptaciones antiguas utilizando la evidencia disponible pero ver a un depredador extinto atrapado en un acto de capturar a su presa es invaluable Barden añade que es importante trabajar para comprender la diversidad extinta ya que los insectos fósiles son un recordatorio de que incluso algo tan úbico y familiar como las hormigas tienen extinción y pasando a las actividades de la dirección de vinculación esta semana se llevará a cabo una conferencia más sobre el desarrollo sostenible continuando con las conferencias programadas para promover el desarrollo sostenible en la comunidad estudiantil este jueves 13 de agosto a las 13 horas se realizará la tercera conferencia objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la agenda 2030 que será impartida por el licenciado Jesús Salí de la Torre a través de Zoom donde se espera contar con la asistencia de estudiantes que cursen el quinto semestre y los sucesivos a este de las licenciaturas de la división académica de ciencias sociales y humanidades les recordamos que habrá constancia por asistir a este evento esta conferencia es totalmente gratuita y les ofrecerá un punto de vista diferente respecto al desarrollo sostenible que debemos tener con miras hacia un futuro próspero para todos los seres vivos del planeta y bueno ahora tendremos la efeméride del día que será en relación al área de medicina y salud y que habla de un fisiólogo que identificó por primera vez la vitamina B1 abriendo el panorama sobre las sustancias indispensables para el buen funcionamiento de nuestro organismo vamos a ver de quién se trata efemérides científicas el 11 de agosto de 1858 nace Christian Eichmann fue un fisiólogo neerlandés conocido por ser el descubridor de la importancia de las vitaminas en la dieta en 1875 empezó sus estudios de medicina en la escuela médica militar de la universidad de Amsterdam obteniendo la licenciatura y convirtiéndose en oficial médico militar años más tarde durante su estancia en Java descubrió que las gallinas alimentadas con arroz sin cáscara desarrollaban polineuritis enfermedad similar al beriberi en tanto que las que lo comían con cáscara permanecían sanas llegando a la conclusión de que la enfermedad podía deberse a la falta de ciertas sustancias no conocidas que más tarde serían llamadas vitaminas este trabajo de investigación el primero de los realizados sobre las enfermedades por carencias en la dieta llevó más tarde al descubrimiento de la vitamina B1 tiamina por estos descubrimientos fue galardonado en 1929 con el premio nobel de medicina compartido con Sir Frederick Goblin Hopkins esto ha sido todo por hoy lo saludamos mañana con más información del ámbito científico regresamos al estudio agradecemos a nuestro compañero Adrián de Dios por esta colaboración y vamos vamos a la pausa y volvemos con más la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco fue la primera institución de las universidades públicas como fuchimanes reconocemos la importancia del conocimiento para nuestra formación profesional a pesar de permanecer en cuarentena nuestras clases continúan y por lo tanto nuestra formación también así que debemos aprovechar todos los recursos disponibles que tenemos para culminar este ciclo con éxito podemos utilizar el aula virtual Edmodo o Classroom cuyas plataformas son especiales para llevar cosas en línea pero también podemos utilizar redes sociales como Messenger y WhatsApp todo con el objetivo de no perder este semestre y adquirir los conocimientos necesarios para culminarlo con éxito se parte de la solución quédate en casa porque ayudar a México es tarea de todos ante el retorno a las actividades bajo nuevas normas de convivencia social por el COVID-19 lo más importante es no ingerir alimentos preparados en la vía pública quédate en casa estudio en la duda acción en la fe Qué bueno que continúa con nosotros aquí en UJAS Noticias y ya está aquí con usted el maestro Hugo Angulo quien tiene la información cultural profesor adelante Amigo Gil Quesada gracias por tu compañerismo el acontecer cultural comienza por la efeméride pues la historia nunca dejará de formar quedó marcada la cultura mexicana a partir de 1859 cuando el presidente Benito Juárez estableció la ley sobre días festivos civiles aparte de los domingos solamente se considerarán festivos el día de año nuevo el jueves y viernes de la semana mayor el jueves de corpus el 16 de septiembre el 1 y 2 de noviembre y los días 12 y 25 de diciembre ahora algunas noticias de nuestra entidad invitan a bailarines y coreógrafos y coreógrafos de tabasco a participar en la muestra estatal de danza 2020 se realizará virtualmente del 23 al 25 de septiembre los interesados tienen hasta el 15 de septiembre para llenar la ficha de registro a través de la página cultura tabasco.gov.mx podrán participar en las modalidades individual o parejas por otro lado por otro lado impartirá Enrique Salmerón la charla el siglo de oro de la guitarra como parte del ciclo virtual de difusión y promoción de la guitarra clásica en tabasco será mañana 12 de agosto a las 18 horas a través del facebook live y la cuenta aparece en pantalla y apareció a lo largo de toda la nota este es un evento organizado por la asociación civil Pentatonía es más ofrecen más ofrecen y recomiendan las felices lecturas de hoy la Secretaría de Cultura de Tabasco como parte del programa La Vida Cultural Continúa el cuento es Prichepa de Isaac Babel el poema es La Noche de Carlos Montemayor y el libro en formato digital es Paludismo o la Revolución de la Selva de Bernardino Mena Brito visita Cultura Tabasco punto gov punto mx y apropiate de la lectura y sé feliz respecto a la cultura nacional se llevará a cabo la conferencia La Importancia del Arte en la Vida de los Niños que será impartida por Guillermo Ramírez León el día 12 de agosto a las 14 horas a través de la cuenta de Facebook de Educación Inicial Fundación Slim en otra noticia el día de hoy se reabrió la exposición multisensorial Van Gogh la experiencia la cual ha sido presentada en ciudades como Beijing Florencia Moscú Dubái y aquí en México la tendremos en la explanada del Monumento a la Madre de la Ciudad de México de Cultura en el Mundo presentan la edición 7 de las Jornadas de Música Nueva de Cámara que incluye conciertos charlas talleres y que por motivos de la pandemia el Movimiento Puyo A de Paraguay empleará su canal de YouTube para que puedan ser vistas del 9 al 19 de agosto en otra información convierten a Segovia España en un museo al aire libre con la exposición a gran formato insurrecta del artista Gonzalo Borondo y con ello con esto es el motivo del quinto centenario de levantamiento comunero en la ciudad y en donde el artista rinde un homenaje a la serie de grabados Los Caprichos y Los Desastres de Goya el proyecto se podrá visitar hasta el 23 de abril de 2021 a nuestro teleauditorio le recordamos seguir diariamente las publicaciones que ofrecemos en la cuenta Cultura UJAT de las diferentes redes sociales entrevistas concursos textos y más contenidos culturales soy Hugo Angulo Fuentes nos reencontramos mañana en este noticiero gracias Gil Quesada continuamos contigo muchas gracias profesor el gran formato es el que nos quedó nos quedó plasmado bien vamos vamos al tema de los deportes es Emanuel Zavala gracias Gilberto con gusto traemos lo mejor de los deportes para ti alrededor del mundo algunas ligas concluyeron y otras cancelaron debido a la pandemia por el COVID-19 y es así como de viva voz de nuestros atletas nos comparten las experiencias de los cambios de la práctica de sus deportes veamos al verse detenidas aún con todas con todas las adversidades en estos tiempos de pandemia no desea perder su movilidad mi entrenadora la maestra me deja semanalmente una rutina que lleva ejercicios de pierna brazo ejercicios con balón con ligas y diferentes trabajos para no perder el ritmo más que nada porque en lo que nosotros volvemos a los entrenamientos y a las canchas pues puede haber un poco de pérdida de movilidad y así Diego pertenece a la selección de voleibol del estado de Tabasco en su modalidad de sala y playa nos comenta qué diferencia existe entre ambas o sea la diferencia es más que clara la diferencia de voleibol de playa que es un deporte que se practica en arena y se practica al aire libre y el voleibol de sala es mayormente en una cancha cerrada con público pero los dos serían lo mismo y la otra diferencia sería que el voleibol de playa se juegan dos contra dos y en sala son equipos de seis también nos platica de sus sueños dentro del deporte es mi sueño llegar a ir representar a México no solamente a Tabasco hacer un buen papel a nivel internacional que es lo que todos queremos mayormente sabemos que nuestros deportistas desean estar activos en sus áreas y lugar de práctica seamos pacientes y pongamos de nuestra parte para cumplir con las recomendaciones de nuestras autoridades una historia de sueños esos que al cumplirse hacen que nuestra vida tome un sentido humano les invito a ver esta fabulosa cápsula lo soñé y luché por ello Yair de Jesús Pérez Arias es así como define el momento de escucharse ganador del torneo nacional de paracarate virtual de cata en modalidad de ciegos y débiles visuales pues emoción porque al fin este ganó una medalla todo el esfuerzo que hice entrenamiento todo esto me da emoción alegría recuerda también sus inicios en el karate desde hace 6 años el karate llega por iniciativa de mi padre quien me acerca a este deporte y aunque su condición no le limita para seguir sus metas y esforzarse cada día nos platica la familia Tabasco su mayor orgullo mi futuro es pasar a la universidad y representar las universidades por parte de Luján su máximo sueño yo quiero llegar para un paro olímpico para representar aparte de mi estado y a México vengo quiero quiero para darme un podio a nivel mundial y ahí sí sentirme más orgulloso de decir mi nombre y el país donde vengo nos deja un especial agradecimiento me dedico primeramente a mi familia a los que me entrenan al chica Samuel de la Cruz Coy y a mi sensei a Nayeli Rodríguez que me han entrenado ellos siempre están ahí conmigo al pendiente y se despide con este mensaje y recuerda en Luján te cuidas tú nos cuidamos todos agradecemos a Yair nos comparta sus sentimientos y nos haga reflexionar y a su vez darnos esa dosis que necesitamos de motivación diaria no dejemos de soñar jornada doble en la Liga MX esta semana se juega jornada doble en Guardianes 2020 y te dejamos los encuentros este martes da inicio con Necaxa recibiendo a Mazatlán en juego en transcurso Pachuca le hace los honores al equipo de León y los Tigres de la Autónoma de Nuevo León reciben a Puebla el día miércoles Gallos Blancos de Querétaro recibe a Cruz Azul Juárez FC recibe a Guadalajara que en su banquillo estrena a Víctor Manuel Bucetich como director técnico Pumas recibe a Monterrey Xolos a San Luis y el jueves cierra la jornada Atlas recibiendo a Toluca y el América a Santos Debido a la pandemia se diseñó una estrategia para activar las grandes ligas se han dado brotes de contagio pero se están optando por medidas para concluir lo mejor posible les presentamos la siguiente nota Grandes Ligas ha tenido discusiones preliminares sobre la celebración de su postemporada en un formato tipo brújula después de que los brotes de coronavirus en los Cardenales de San Luis y los Marlins de Miami que causaron estragos en el calendario de la temporada regular como escenario similar podrían cambiar los playoff la serie de campeonato de liga y de serie mundial podrían celebrarse en uno o dos estadios permanecer en un área metropolitana permitirá a los equipos evitar viajes aéreos y permanecer quizás en un solo hotel durante la postemporada que está programada para el 27 de septiembre desde que se reactivó la temporada el 23 de julio pasado las pruebas positivas se han limitado a los brotes de Cardenales y Marlins ambos equipos reconocieron la propagación del virus debido a la poca adherencia de los protocolos acordados por la liga y los jugadores una burbuja con protocolos más estrictos aparentemente desviaría a la liga de tales preocupaciones durante la postemporada con más de mil millones de ingresos por televisión dependiendo de los playoff quienes lo jueguen la liga los jugadores están motivados para terminar los playoff expandidos luego de su temporada recortada de 60 juegos finalmente directivos de grandes ligas apuntaron si queremos asegurarnos de terminar octubre realmente tenemos que hacerlo bien recordando que los jueves son los días de efeméride deportiva no queríamos dejar pasar en este espacio que hace 8 años el 11 de agosto del 2012 México en fútbol soccer se alzaba con el oro olímpico ganándole a Brasil dos goles contra uno estas sin duda son memorias del olimpismo reiteramos estar muy pendientes de nuestras publicaciones avisos oficiales y redes sociales agradecemos el favor de su atención deseando que tenga una excelente semana regresamos contigo Gilberto pues me quedo con los goles de Oribe Peralta y esa medalla de oro para México vamos al tema de las mascotas la mascota canina vuelve a quedarse sola en casa y eso le va a traer estrés eso le va a traer depresión viene el desconfinamiento y la ansiedad para los canes en casa los perros han pasado más tiempo con sus amos debido a la cuarentena y se han acostumbrado a este trato sin embargo con la próxima reanudación de las labores presenciales los canes experimentarán un cambio abrupto a su rutina esta situación puede provocar en algunas sensaciones como la ansiedad y el estrés los cuales deben ser manejadas o serían contraproducentes para la salud de los canes ante el evento del regreso a las actividades es importante preparar a estas mascotas para evitar que cambien su comportamiento o su bienestar esté entredicho el estrés y la ansiedad pueden manifestarse en las mascotas por medio de diversos síntomas como que comience a destruir o morder muebles ropa y toda clase de objetos para llamar la atención estos problemas pueden ser ligeras molestias pero si no se les presta atención se pueden estar incentivando que los animales conviertan estas conductas en una costumbre y además desarrollen otros problemas como la depresión UJAT Noticias cualquiera que sea su mascota cuídela mientras tanto nos despedimos tenga usted y siga teniendo una extraordinaria jornada gracias cuídese mucho pásenlo bien TVUJAT trascender en el conocimiento a la comunidad universitaria ante la jornada de sana distancia y a pasar tiempo en casa la Secretaría de Salud recomienda recordar que esta es una situación temporal mantenernos el mayor tiempo posible en casa es un bien para los otros y para uno mismo diseñar y mantener una rutina que nos ayuda a tener cierta sensación de normalidad y control mantener horarios de comida y sueños regulares utilizar la tecnología para tener contacto con familiares y si es posible para seguir con actividades laborales y académicas mantenerse informado para saber cómo actuar pero evitar la sobreinformación no hacer caso a rumores o notas de fuentes dudosas buscar estar con personas a las que tengas confianza que pueden apoyar en estos momentos mantener cuidados de una vida saludable alimentación hidratación y de higiene acordes con la situación las crisis son oportunidades para mejorar UJAR estudio una duda acción en la fe como la situación 392 y de higiene 409 1 2 2 3 2 3 3 Gracias por ver el video.